Odio las momias y los subterráneos de los museos, odio los fósiles literarios, odio todos los ruidos de las cadenas, odio a los que sueñan con lo tipo y piensan que nada puede ser superior al pasado. Una experiencia de un museo ya que aparece en Cesar y Génesis de los sí mismas en el momento en que ese sistema de expresión está fatigado, usado, cuando no está conmigo. Lo mismo ocurre con las formas, los géneros, los tipos de legislación. La prohibición manualista se enciende a todas formas tradicionales de la literatura, la novela, el plato, todos los cuadros típicos, el lenguaje que va a cumplir 30 años más tarde, la lengua humana, la liquidación sistemática de los antiguos géneros artistas.